Ya tenemos listo el temporizador, se le hicieron un mantenimiento preventivo y correctivo, se le agregó el pulsador de encendido, ahí lo tenemos conectado a 220, lo vamos a alimentar y ahí como vemos se está empezando a realizar el conteo, más o menos en 10 segundos es que empiezan a sonar los relevos, aquí podemos comprobar que se puede acceder a los distintos tipos de menú que tiene, entonces por lo menos los pulsadores están funcionando bien, entonces ya está listo para realizar las pruebas en planta.